Hola, pasamos en este último vídeo del tema a hablar de la compilación del kernel Linux. El kernel Linux, al ser software libre, disponemos de la fuente y podemos compilarlo. Esto de compilar el kernel puede ser que resulte un poco extraño a vosotros que estáis empezando en esto y sí es cierto también que no es algo que hoy en día se haga de manera frecuente. Sí hace ya bastantes años, cuando las distribuciones de Linux o el hardware que manejábamos tenía un soporte peor, el que tiene hoy en día, que es bastante bueno, sí era una cosa que hacíamos con relativa frecuencia. Él tenía que compilar el kernel o compilar determinados módulos para poder tener soporte a las características de tu máquina, tanto de algunos aspectos del software como fundamentalmente de hardware. Ya os digo, hoy en día es algo poco frecuente porque las distribuciones de Linux, la gente que se encarga de empaquetar el kernel que se maneja en las diferentes distribuciones, normalmente opta por compilar kernel suficientemente genéricos que abarquen multitud de situaciones diversas. Y entonces, de alguna manera, digamos, la compilación del kernel ha perdido la acididad con la que hacíamos en el mundillo este de Linux hace ya unos años. Pero de todas maneras, esta tarea, porque esta parte sí va a tener una tarea asociada en la asignatura, se viene haciendo allí en el Gonzalo Nazareno desde hace muchos años. Y todos los años, los alumnos que la hacen siempre me comentan que es una tarea que les ha servido bastante, que le han aprendido muchas cosas y que de alguna manera, aunque no dé lugar a ver con profundidad, evidentemente porque eso requeriría muchísimo tiempo, las características de tantos y tantos componentes que tiene el kernel, el hecho de que utilicemos, que os voy a enseñar ahora, una serie de componentes auxiliares que proporciona el código del kernel a la hora de compilarlo, nos permite conocer determinados componentes que ni siquiera sabemos que existían y también, que es algo importante, la relación que hay entre ellos. Es decir, el por qué yo, por ejemplo, no puedo quitar tal parte en el kernel sin afectar a otra que a priori yo desconocía que estuvieran relacionadas. Entonces, vamos a hacer ahora una compilación del kernel y luego ya explicaré con más detalle a vosotros en qué consistirá la tarea que tenéis que hacer. Fijaros, nosotros lo que tenemos que hacer simplemente, y paso ya a la terminal, sería, bueno, antes que vamos a hacer instalación de paquetes, pues en primer lugar lo que tendríamos que hacer es actualizar la lista de paquetes y ver si ahí buscar el paquete linux source, de acuerdo, que es el que nos proporciona la fuente del kernel. Si veis ahí, en este caso, concretamente yo estoy utilizando Debian Buster y tengo los repositorios de Backport, a mí me salen dos opciones. Yo puedo utilizar el kernel de la versión 4.19, me proporciona la fuente de ese kernel, el que ya estoy utilizando, digamos, en binario, o en este caso de Backport, que podría utilizar el 5.8. Yo, concretamente, en esta máquina, ya os lo he enseñado en algún ejemplo anterior, tengo el kernel, evidentemente el paquete binario, que es el que estoy utilizando, y ahora lo que voy a hacer es instalarme el correspondiente de código fuente, yo en este caso, el 5.8. De todas formas, la compilación del kernel, el procedimiento a la hora de hacerlo, sea la versión 5.8 o sea 4.19, es exactamente el mismo. Lo que sí variará es que hay algunos componentes, muy pocos, pero algunos componentes que aparecen nuevos en el 5.8, que no están en el 4.19, y evidentemente sí existen algunas modificaciones también en general en todo el árbol completo, en diferentes ficheros. Entonces, lo que hacemos es, hay varias formas de hacerlo, yo, por ejemplo, aquí puedo ver este paquete Linux Source, que realmente es un metapaquete que por dependencia depende o de uno o de otro, o del 4.19 o del 4.18, veis que yo tengo también dos versiones de ese paquete, la 5.8.10 o la 4.19.105, yo puedo simplemente instalarme este Linux Source, que por dependencia me instalará la versión 5.8 o me instalará el Linux Source 5.8. De todas formas, voy a parar aquí porque realmente no voy a instalar solo eso, sino ya veis que simplemente, digamos, por dependencia ya me va a instalar una serie de paquetes que son imprescindibles si me voy a instalar la fuente, si me voy a instalar la fuente se supone que es porque voy a compilarlo y me instalar los compiladores, me instalará una serie de bibliotecas de desarrollo, la biblioteca estándar de C, me instalará también otras cuantas auxiliares que utiliza y luego además me sugiere la instalación de otros cuantos. En este caso, entre las sugerencias, en este caso sí hay que atenderlas, sabéis que por defecto las dependencias se instalan, pero no las sugerencias, las sugerencias las tenemos que instalar nosotros manualmente, entonces en este caso no solo voy a instalar el Linux Source, sino que voy a instalar también el paquete Bill Essential, realmente no sería necesario, pero lo voy a instalar y además voy a instalar en este caso el Qt Base 5D, porque eso lo que me va a permitir es utilizar un tipo de configuración, que ya voy a utilizar la configuración del kernel, va a consistir en seleccionar qué partes del kernel queremos que se incluyan en la compilación, qué partes no, y de las que se incluyen en la compilación, qué partes queremos que se enlacen de manera estática, o qué partes queremos que se compilen como módulos para utilizarlo luego con enlace dinámico. Entonces yo voy a hacer esa configuración a través de una aplicación gráfica que utiliza las bibliotecas gráficas de Qt, yo estoy utilizando en estas máquinas Genome, pero siempre cuando he manejado la compilación de Debian lo he hecho a través de esas bibliotecas de Qt, que sabéis que es la que están relacionadas con el escritorio KDE, o sea que me va a instalar probablemente más paquetes, pero bueno, no importa, en este caso simplemente es por enseñarlo, no es la única forma de hacerlo, a la hora de configurar el kernel tenemos varias opciones, ahora después os enseñaré las diferentes opciones que hay, y en ese caso tendréis que instalar en lugar de las herramientas de Qt de desarrollo, pues las correspondientes de GTK o las correspondientes de Encurses, por ejemplo, que es lo que nos ofrece aquí, hay gente que prefiere hacer la configuración del kernel con Encurses, u otras opciones, ¿no? Creo que son esas tres las que hay, pero podría haber algunas más. Evidentemente esto me instala bastantes paquetes por dependencia, y bueno, pues después de descargárselo, de comprimirlo, e instalarlo cada uno en su ubicación, estaremos ya en la situación en la que podremos hacer la compilación. Pero yo os digo, la compilación del kernel, lo que es la compilación propiamente, hoy en día en una máquina moderna, pues simplemente es como, yo pongo un poco la analogía de cómo poner la lavadora, ¿no? Es decir, una vez que tú ya tienes configurado el kernel, darle al botón y que compile, y con las máquinas tan potentes que tenemos, la compilación esa se hace muy rápido, ¿de acuerdo? Evidentemente dependerá de qué. Cuanto más componentes añada yo a mi kernel, más partes del kernel tendrá que compilar, y por tanto la compilación será más lenta. Cuanto menos componentes yo incluya en la compilación, tanto más rápida será la compilación esta, ¿no? Luego ya está prácticamente terminando de configurar la mayoría de los paquetes. Ha terminado. Bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Esto es por una actualización en uno de los paquetes. En este caso le digo que no es necesario que me reinicie ningún servicio, evidentemente, ahora para que no me corte la grabación. Y esta instalación, pues simplemente ha terminado. Lo podemos comprobar con dpkg-l. Bueno, dpkg-l filtraría por Linux Source. Había instalado dos paquetes, como veis, y si queremos ver el contenido de uno de ellos, que es el 5.8 realmente, os dais cuenta que, aparte de estos ficheros que son obligatorios en una documentación básica, en donde viene el fichero de cambio, el registro de cambio de empaquetado y el copyright, lo único que ha hecho es descomprimirme este paquete. ¿Vale? Perdón, descomprimirme, no. Instalarme ese paquete en el directorio usr.src. En este directorio me puede quedar rastro, además también de algunas de las compilaciones de los módulos anteriormente que yo he hecho. Pero básicamente, veis, en particular, me queda este directorio de Linux Headers. Pero este fichero, que vamos a ver el tamaño que tiene, yo ahí lo tengo comprimido y ocupa 113 MB. Pero claro, ahora yo lo que voy a hacer es la compilación del kernel. En general, la compilación del kernel no sería una tarea que sería recomendable hacerla con el usuario root. Y yo, por tanto, lo que voy a hacer es que voy a descomprimir este kernel, pero lo voy a descomprimir en un directorio de trabajo dentro de mi cuenta. Entonces, lo que me voy a hacer es mi cuenta de usuario. Yo estoy ahora mismo ahí en mi cuenta de usuario normal. Yo lo que voy a crear es un directorio que va a ser Linux, por ejemplo. Y aquí lo que voy a hacer es que me voy a descomprimir la fuente, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, para descomprimirla, simplemente utilizaría la extensión XF. Normalmente sería recomendable no poner la V cuando se va a descomprimir un fichero tan grande como este. Y pasado, bueno, el tiempo, digamos, de descomprimir de un archivo de un tamaño considerable, pues terminará, ¿veis ahí? Descomprimiendo me este giga y pico de fichero fuente. Entonces nosotros hacemos ese directorio y en ese directorio es donde tenemos el código fuente del kernel, ¿vale? Os presento el código fuente del kernel y ahora es cuando hay que disfrutar, ¿no? Bien, como veis ahí, lo que tenemos es un fichero makefile, un fichero makefile complejo, ¿vale? Muy amplio, con mucho target en el que tiene bastantes cosas, digamos, que incluir, bastantes opciones de configuración. Lo que pasa es que tal como está hecho este makefile, tiene la ventaja de que tiene un makehelp, ¿de acuerdo? Este makehelp lo que nos da es información de las diferentes opciones que tenemos para pasarle al make a la hora de trabajar y yo lo que voy a explicar es, digamos, el procedimiento habitual que se sigue a la hora de hacer una configuración, ¿vale? Una configuración y una compilación. Bueno, tenéis como en primer lugar los targets, las opciones, digamos, de limpieza, que como veis, la que conoce todo el mundo es clean, que es necesaria hacerla siempre, es imprescindible hacerla después de una compilación si vamos a volver a compilar. ¿Por qué? Porque nosotros si vamos a volver a compilar, lo que deberíamos es eliminar el rastro de una compilación previa. Luego existe además una versión del clean más exhaustiva, que los cachondos del kernel le pusieron en su momento makeMrProper, ¿vale? Porque evidentemente deja mucho más limpio que el clean. Y entonces el makeMrProper lo utilizamos porque borra, además, todos los ficheros generados, digamos, en la compilación anterior y además los ficheros de configuración, ¿vale? Es decir, que lo dejaría más cercano a como estamos ahora mismo después de haber hecho una descompresión. Y luego otra también, el disk clean y demás. Pero ya os digo, lo que nosotros vamos a ver, el aspecto fundamental, me he ido un poco demasiado para abajo, sería lo que es la configuración. Es decir, la configuración, ya os digo, es seleccionar el código fuente y decirle, en principio, parámetro a parámetro, que es lo que vamos a incluir o no vamos a incluir en nuestro kernel. Yo, por ejemplo, podría ver, además, voy a hacer una cosa. Antes de seguir eso, me voy al directorio boot y abro el fichero config 580 de este kernel. Es decir, yo ahora mismo, el fichero de configuración que se utilizó para configurar el kernel que estoy utilizando, lo tengo en barra boot porque se distribuye en el paquete que instalo. ¿Veis? Y esto es un fichero de configuración de kernel. ¿De acuerdo? Es decir, básicamente, claro, nos dice que evidentemente esto no se edite a mano, pero lo que vamos a hacer es que con ayuda de este make, con las opciones de configuración, lo que vamos a hacer es generar un fichero de este tipo, en el que vamos a decirle a cada uno de los parámetros de compilación del kernel, vamos a decirle si lo incluimos, en este caso es si lo incluimos enlazado estáticamente, que sería una opción de un yes, si no lo incluimos, que sería la opción de un igual a no, o por ejemplo, como este que no lo pondría como un unitario, no está habilitado esta opción, ¿vale? ¿De acuerdo? O en general, o en otro caso, que sería si lo incluimos como módulo que nos pondría un igual a m. Esas son las tres opciones que en la mayoría de los casos vamos a utilizar. En otros casos se utilizan unos valores concretos, como por ejemplo, aquí lo veis, por el tipo, digamos, de parámetro que se está configurando, pues tiene un determinado valor numérico, pero eso sí son ya en casos muy concretos. De manera general, ya os digo, en la mayoría de los casos, una parte del kernel, o lo que se decide es que se incluye enlazado estáticamente, sería un igual a yes, ¿vale? O no se incluye, sería un igual a no, o simplemente con un comentario no se incluye, ¿vale? Con esta parte, digamos, ya esto no se incluye. O ponemos igual a m y entonces se compila como módulo, ¿vale? Luego, todas las partes que están en igual a yes se enlazarán estáticamente y nos producirá el fichero vm-linu, y todas las partes que están como módulos, pues simplemente se quedarán como fichero objeto. Esto, evidentemente, es un fichero muy grande, ¿vale? Es un fichero que tiene, lógicamente, varias miles de líneas, y el decidir parámetro a parámetro, si lo incluyo, si no lo incluyo, o si lo hago como módulo, es una tarea compleja y larga, ¿no? Porque además tenemos que saber lo que significa cada uno de esos componentes. Y a priori, cuando uno empieza con la compilación del kernel, claro, le da respeto, ¿no? Es decir, yo, ¿cómo voy a elegir o cómo voy a decidir si yo no conozco o no comprendo? Ahora mismo, en la fase en la que estoy, yo no comprendo lo que significa el 90% de los componentes que hay ahí. Bueno, pues en primer lugar, el hacerlo sirve para que cada vez que lo hagáis, comprendáis algo nuevo. Es decir, es importante, digamos, que afrontéis las cosas con ese ánimo, digamos, de ir aprendiendo, ¿no? Y además de que no os apoquéis, ¿no? De que no os venga allá abajo simplemente porque la tarea parezca compleja. Vais a ver, además, que gracias a una serie de mecanismos auxiliares que proporciona este fichero en Makefile, no es tan complejo como pudiera parecer inicialmente, ¿de acuerdo? Es decir, partimos, en principio, de ese fichero de configuración, o vamos a tener que conseguir un fichero de configuración similar, pero vamos a ver poco a poco cómo lo vamos haciendo. Yo estaba aquí en este directorio Linux, que había descomprimido dentro el Linux Source, y en el Make había hecho un Makehelp, ¿vale? Entonces, yo en principio, en principio en el Make, ya os digo, la parte fundamental sería elegir una configuración, ¿vale? Hay una configuración que podemos hacer muy sencilla y muy rápida, que es hacer un MakeallConfig. ¿Qué nos hace un MakeallConfig? Lo que nos hace es utilizar el fichero config que precisamente nos ha proporcionado el kernel que tenemos nosotros, y actualizarnos y preguntarnos si acaso los cambios que ha habido respecto a la configuración que tenemos instalada, ¿de acuerdo? Pero también tenemos, por ejemplo, otra opción de configuración muy interesante, que es LocalModConfig. Esta, de hecho, es una de las que vais a utilizar vosotros inicialmente para la práctica que vais a hacer, porque lo que hace el LocalModConfig es que comprueba de la lista de módulos completa que tenemos en el kernel cuáles están en uso y los mantiene como módulos, y los que no están en uso los quita. Con lo cual, con un LocalModConfig reducimos enormemente el número de componentes del kernel basado en los módulos que se están utilizando en este momento, ¿de acuerdo? Luego hay varias opciones. La opción más, digamos, simple, pero a la vez la más compleja, sería hacer un MakeConfig que nos iría actualizando paso a paso, pero preguntándonos por línea de comando, parámetro por parámetro, si queremos actualizarlo, si, no, o como módulo, ¿de acuerdo? Y luego las opciones que utilizan asistentes gráficos, que es la XConfig, que es la que nos dice, veis, que es la que yo he preparado para eso, el paquete de las bibliotecas de desarrollo básicas de Qt, si hiciéramos un MakeXConfig o un MakeGConfig que utilizaría la GTK, ¿de acuerdo? En particular, yo lo que voy a hacer ahora en este ejemplo, sería el punto de partida, sería yo me copio el fichero barra boot config 5.80, me lo copio aquí como punto config, porque el fichero en el directorio de trabajo va a ser un fichero de configuración que va a ser un .config y, por ejemplo, aquí le hago un Make, si lo escribo bien, un MakeAllConfig, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este MakeAllConfig lo que va a comprobar es, bueno, pues si yo tengo, digamos, toda la configuración previa de paquetes y demás y finalmente me lo he escrito, me ha sobrescrito el fichero .config que yo tenía ya, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo ya tendría una configuración, ¿vale? La configuración que tengo que me permite ahora hacer una compilación, ¿vale? La compilación también la voy a hacer con Make, lo que pasa que en este caso, vuelvo de nuevo a la ayuda, en la compilación lo que voy a ver es las opciones de compilación, ¿a ver dónde están? Ahí, perdón. Vale, yo podría hacer simplemente una instalación, una compilación del kernel haciendo un Make, pero sin embargo, hay una opción que yo recomiendo y que para mí es más interesante es seleccionar la opción de empaquetar el paquete directamente, o sea, que se compile el kernel y te produzca un paquete que puedas instalar en tu máquina porque sea ya un paquete para utilizar con dpkg y esa es la opción para generar solo el binario de mi kernel, ¿vale? que con la opción Make bin dev-package, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, yo lo que haría es pasarle ese parámetro bin dev-package y lo que haría sería, ¿vale? A ver, venga, vamos a ver con el error. Vale, me falta una biblioteca aquí. Vale. Vale. Vale, la libssldev no la tenía instalado. De nuevo me vuelve a salir, ya os digo, este mensaje que no tiene nada que ver. Y ahora sí debería funcionar la compilación. No. Ah, bueno, claro, me faltaban dos. Vale. Ahora ha empezado la compilación propiamente y ahora lo que va a hacer es que va a ir pasando por todo el árbol completo y lo que veis ahí los pasos en los que está haciendo la compilación y está generando ficheros.o, ¿vale? Está generando ficheros.o, que son los ficheros objetos, que luego los que son componentes que están enlazados estáticamente, hay un proceso que es el enlace, el linkado que dice alguna gente, que los va incluyendo posteriormente en el fichero ejecutable, el binario, que utilizamos, lo que llamamos nosotros el fichero vmlinos, que están enlazados estáticamente todos esos ficheros. Y luego otro montón de ficheros que simplemente se quedarán ahí como ficheros objetos, que es lo que llamamos los módulos del kernel. Vale. Evidentemente, yo además en este caso he hecho algo que no debéis hacer vosotros porque mi máquina ahora mismo no está utilizando todos los recursos. Porque esta máquina que tiene varios cores, cuando yo utilizo la opción make y no le paso ningún parámetro más, le paso make y le digo que compile, está utilizando solo uno de los cores. ¿De acuerdo? Para que se utilicen todos los cores simultáneamente a la hora de compilar, que evidentemente es uno de los procesos que hacen más exhaustivo, digamos, que hace uso de toda la capacidad computacional de la máquina, yo le tengo que pasar un parámetro que no os voy a decir para que vosotros lo averigüéis. Y además hay otra cosa que vosotros tenéis que ver, que es que hay una forma de decirle al kernel, cuando lo compilo, que ocupe menos espacio no incluyendo determinada información que no es relevante. ¿De acuerdo? Que tampoco os voy a decir, que también os voy a dejar para que vosotros lo vayáis averiguando. Entonces, finalmente, después, digamos, de todo este proceso en el que se incluyesen todos esos componentes y terminase, yo finalmente tendría un fichero .dev que sería un kernel compilado realmente idéntico al que tengo, que lo tendría en el directorio inferior al que estoy actualmente, ¿no? Para no ponerme ningún fichero nuevo en el directorio de trabajo, me lo pone en el directorio padre. ¿De acuerdo? Siempre he pensado que se debería decir directorio madre, ¿no? Pero bueno, me lo pone en el directorio padre. Y ahí me ponen los ficheros .dev donde está el kernel y demás aspectos, digamos, que luego yo pueda instalar. Que yo instalaría ese kernel y lo podría probar y demás. Y ahora, si yo quisiera volver a configurar el kernel y volverlo a compilar, pues lo que yo tendría que hacer es un make clean, hacer una nueva configuración y una vez que ya haga una nueva configuración, volver a compilar. Ese procedimiento, digamos, normalmente que se hace cuando te dedicas a este tipo de cosas, normalmente la primera compilación no... A lo mejor hay algunos aspectos que cuando ya estamos en este detalle, ¿no? Hay algún aspecto que después, digamos, de comprobar el funcionamiento y demás, quiere seguir cambiando, pues eso normalmente es un proceso reiterativo hasta que conseguimos un kernel compilado con las características que nosotros queremos. vamos a ver el kernel. ¡Gracias! 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 Gracias!